Por no ser reiterativo, porque además es algo que es lógico, natural y por la manera de ser de don Iñaki Urdangarín, evidentemente él ha partido, partirá y siempre tendrá clara su sensación, su convicción de plena inocencia. Esto, por supuesto, no hace falta, creemos, reiterarlo a cada momento que se vaya hablando. Nuestras líneas de actuación son complicadas. Son complicadas porque la documentación oficial está en el juzgado y esa documentación oficial, lógicamente, al ser secreta, no tiene que estar ni puede estar en ningún otro sitio que no sea en el juzgado. Lo que ha ido apareciendo me puede ser útil, porque si parto de la base de que eso no es cierto, por lo que le he dicho, porque solo es lo que está en el juzgado lo que puede tener un elemento de veracidad, incluso hay que ver cómo se ha obtenido esa documentación, que no se haya vulnerado ningún derecho fundamental, pues lo que pueda aparecer en la prensa a mí me sirve para conocer unas corrientes de opinión, unos datos, que yo no puedo presumir que sean veraces, ciertos e incontrovertibles. Por tanto, los analizo, los miro, pero como usted puede ver, en la mesa no tenemos ningún documento, y yo no tengo ningún documento de la actuación judicial. Yo diría que él está especialmente preocupado, especialmente preocupado por todo, es decir, por las tres áreas de actuación que les he explicado, por lo que pueda ir haciendo el procedimiento judicial, cómo se vaya desarrollando, por supuesto también, dijéramos, con la valoración, con la documentación, con los datos que van apareciendo en los medios de comunicación, y por supuesto también la repercusión que pueda tener en su familia más directa, en la casa de su majestad del rey, la corona, etcétera, lo que les he comentado antes. Está preocupado, yo diría que también la palabra podría ser apesadumbrado, y quizás también, por qué no decir, indignado. Indignado. Es una persona muy fuerte y es una persona muy íntegra, pero lógicamente todas estas circunstancias que no le afectan, o que parece que no se quiere que le afecten exclusivamente a él en un procedimiento judicial, pues se van extendiendo con unas ramificaciones que quizás no corresponderían. ¡Gracias!